Lara Álvarez ha participado en grandes proyectos dentro y fuera de Telecinco, pero sin lugar a dudas su relación con Fernando Alonso le catapultó a lo más alto. Hay que recordar que es una profesional con nombre propio, no necesita ayuda de nadie y en la actualidad es noticia por sí misma. De hecho ahora todo el mundo está hablando de ella porque ha confesado el capítulo más desconocido de su infancia, sufrió acoso escolar por parte de algunos compañeros. Antes de conocer a Fernando Alonso y de convertirse en una estrella de la televisión, la vida de Lara no fue nada fácil y ha querido compartirlo con sus fans. La comunicadora ha participado en una campaña de la Fundación Colacao titulada Educando contra el Bullying. No le ha temblado el pulso a la hora de desvelar su experiencia. Lara Álvarez ha insistido en que puede hablar en primera persona del bullying porque lamentablemente sufrió este problema social. Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos, pero llegó un día en que los balonazos se convirtieron en pedradas. En estos momentos es una de las mujeres más famosas de nuestra crónica social y su testimonio puede resultar muy útil. Lara se separó de Fernando Alonso en 2016 y nunca ha utilizado su relación para ganar peso en los medios. Sin embargo, le ofrecieron ser presentadora de Supervivientes y poco a poco ganó mucho peso dentro de Telecinco. Su proyección mediática le ha situado en una posición privilegiada y ahora quiere intentar ayudar con su experiencia. Una vez me pegaron un chicle en el pelo y que me siguieran hasta el portal de mi casa insultándome por detrás, era bastante común. Con nueve años, piensas que en el algún momento se cansarán, ha relatado Lara Álvarez durante la campaña citada en líneas anteriores. Lara nunca ha hablado en público de Fernando Alonso y tampoco ha profundizado en ciertos detalles sobre su vida privada. Es muy reservada y quiere protegerse, por eso a sus declaraciones han sorprendido tanto. Hoy no he dormido nada. Lo que compartiré con vosotros, es muy importante para mí. Es viajar al pasado y encontrarme con una niña que lo pasó muy mal, así que permitidme que os hable del bullying en primera persona. Lara ha roto su relación contractual con Telecinco, pero continúa teniendo mucha presencia en los medios porque es un rostro muy querido. Sobre todo ahora que ha desvelado lo mal que lo pasó cuando era niña. En mi caso solo fueron dos personas las que empezaron con todo esto, aunque toda la clase dejó de hablarme. Seguro que esto es suena, porque no suele ser la mayoría quien lidera el bullying. Son una o dos quienes actúan, pero a través del miedo hacen que el resto observen y no hagan nada para que no les pase lo mismo. No. 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 Gracias.